Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo dice la presentación, la licenciada Virginia Gawel, a través de Mapas para la Vida, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Vamos a ver cómo nos escuchamos acá con Virginia. Muy buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Espero todo va a agarrar por acá. La verdad que es un placer volver a contactarnos en esta columna que está tan valorada últimamente por nuestros oyentes y escuchantes. Ay, qué linda esa voz. Parece una voz de las locutoras de la noche de antes. No sé, ahora porque hace mucho que no escucho. Así que bueno, me encanta estar aquí, me encanta que podamos brindar algo de compañía. Antes de empezar, justamente, había alguien que me contaba que su hija empezó psicología, a estudiar psicología, por estar haciendo de escuchante de estas columnas. Así que es un honor. Qué bien. Qué belleza. Maravilloso. Precioso. Maravilloso, realmente. Y aquí estamos. Y les quiero contar, docente online. Me mandan preguntas los alumnos. Sí. Y las preguntas yo las respondo durante la clase en vivo, que son todas las semanas estas clases. Y prometí que alguna que fuera así como de corte universal, de estas cosas que nos pasan a casi todos o a todos, pudiéramos hacer una columna. Bien. Y en este caso, entonces, es Pamela, que es alumna del curso de autorregulación emocional. Y que me pareció que su pregunta, inclusive el modo en que ella la redactó, le puede, espero, la respuesta. Su pregunta es representativa de una cantidad alta de población y que nunca hablamos, me parece, de este tema como hoy lo podríamos encarar. Así que, si te parece, vamos por ahí. Sí, sí, cómo no, cómo no. Se resume su inquietud en cuando tomamos malas decisiones. Ese sería el título, exactamente. Exactamente. Y ella dice, tengo maestría en tomar decisiones que simplemente se vuelven problemas después de un tiempo. En esta crisis estoy particularmente miedosa porque estoy enojada conmigo, enojada porque siento que tomo pésimas decisiones. Me siento una inútil total, una tarada. Siento que tengo una pésima actitud para siquiera intentar resolverlos. Me siento decepcionada de algunas personas y de mí. Caramba. Eso es lo que dice Pamela. Eso es lo que dice Pamela. Sí. Pondría primero la lupa en lo que le pasa genéricamente y luego nos guiamos al tema de las malas decisiones. Genéricamente, digamos, ahí está, hay una situación de disconformidad de sí, de una mirada muy crítica de sí. Y creo que lo que me pasa a Pamela de decirnos, soy una tarada, ¿cómo pude hacer esto? Ese tipo, en argentino se dicen otras palabras también, pero cada uno tiene el lenguaje interno que tiene. Tampoco sé dónde vive Pamela porque esa información sí se me pierde. La circunstancia de lo colectivo que estamos atravesando favorece el desorden emocional. O sea, para la gente del futuro que escuche esta columna, como tantos llegan a columnas viejitas que tenemos ahí en el canal de YouTube del Centro Transpersonal. Hoy es 23 de marzo del 2021, estamos todavía transitando la pandemia del COVID-19, así que bueno, por si después viene otra pandemia, viste, por las dudas aviso, esta pandemia. Claro, esperemos que no más. Para saber qué decisiones tomar, por ejemplo, no sé, de orientación vocacional, de dónde ir a, de vacaciones. Está bueno tener folletos, la información apropiada. Por ejemplo, suponete una orientación vocacional. Alguien que, inclusive a mitad de la vida, dice, la verdad que la carrera que cursé no me gusta, fue una mala decisión. Y me gustaría ahora ver para qué puedo ser útil, qué carreras hay que llenen lo que yo entiendo que es mi identidad y la pueda expresar a través de ella. Bueno, lo que uno haría, yo lo he hecho en otros años cuando hacía prácticas clínicas, sería, en función de un estudio de manera de ser, de identidad de esa persona, ver, bueno, yo creo que sería buena para humanidades. Y estarían estas carreras. Entonces ver, mirá, tendrías esta que dura tres años, es una tecnicatura. Tendrías esta otra que duraría cinco años y tendrías estas casas de estudio. Inclusive, se podría investigar cuánto sería, si fueran universidades privadas, cuál es el costo de cada una para que haga una evaluación económica. Es decir, cuanto más información uno tenga, va a tomar mejor decisión posiblemente. Es lo mismo de a dónde voy a viajar de vacaciones y tenés que evaluar tu presupuesto. ¿Te gusta el mar o la montaña? ¿Te gustaría estar sin hacer nada frente al mar? ¿O sos aventurera? ¿O te gustaría ejercer tu parte aventurera? Entonces, también, uno iría a una casa de turismo, si así fuera, y le darían, le harían estas preguntas, y en función de eso le darían presupuestos y folletos. ¿Qué cantidad de días que decirte? Etcétera. En este momento, la persona tiene que tomar decisiones bajo variables que se mueven todo el tiempo. ¿Barbijo sí, barbijo no? ¿Vacunate sí? No, no, no te vacunes. ¿Segunda dosis? No, mejor una vacuna primera dosis. No, tiene estas contradicciones, contraindicaciones. ¿Tradamiento? ¿Que el hidróxido de cloro? ¿Que el hidróxido de cloro no? ¿Que te mata? ¿Que la ivermectina? No, hay que dar directamente. ¿Te internas? No te internes. No te internes. Trárate en tu casa primero. Etcétera. A, voy a una cena. Distancia social sí, distancia social no. Tapabocas. No, el tapabocas es peor. Etcétera. Todo es como un marasmo de confusión. De manera que, es como si te dijeran, esta carrera sí, pero están a punto de prohibir esta carrera. Y estas otras están por dar de baja, pero a lo mejor no. O sea, porque le empezás a cursar y te encontrás que en el tercer año no podés llegar al quinto. Pero lo más probable es que sí, y que encima os pueda ser docente en el sexto año porque hace falta docente. O sea, ¿y qué hago? Entonces, tomar decisiones ahora es muy difícil, porque decidir es elegir. Es decir, uno se convierte en un elector. Y esto significa en un lector de lo que está sucediendo afuera. Que es esa E antes de la palabra lector. Elegir es leer el afuera. Y tomar una de las, un conjunto de variables, e ir por allí y por ende descartar otras. Eso es salir de la división interna. No sé, mar o montaña, mar o montaña. Psicología o abogacía. Bueno, tomo una. Estoy dividida y no sé cuál hacer. Entonces, decisión es decisión. Estoy dividida y tomo una. Para eso tengo que descartar la otra. Y eso a veces es difícil. Elegir entre dos novios. Es difícil. Porque uno tiene determinadas cualidades y el otro las otras. O lo que fuere. Hasta votar es difícil. Y de hecho ahí somos electores. Entonces, ahí, en este momento, estar confundido, tomar las decisiones y no saber qué hacer, es lo normal. Y además eso produce miedo. Porque no sé en dónde me estoy metiendo. Produce desasosiego, falta de paz interior. Produce irritación. Porque está el sistema nervioso con los pelos de punta, en estado de alerta. Todo lo que es, desde hace un año, todo lo que es el sistema de supervivencia en el cerebro, que compartimos con el resto de los animales, está crispado. Todos los días nos podemos morir, lo cual siempre fue así, pero ahora lo sabemos con más claridad. Y o se puede morir alguien a quien amamos. Y casi todas las semanas alguien que conocemos muere, aunque sea desde lejos. Entonces, lo natural es estar en estado de hipervigilancia, se llama, y por ende que todas las emociones se desborden. Entonces, yo tengo que ser compasiva conmigo. Porque soy un animalito que está ante un mundo siempre cambiante. Y no sé qué decidir, no sé qué elegir, no sé qué comer siquiera. Entonces, ahí es por donde vamos. Inclusive cuando decido comer, las empresas de alimentación me dicen que son sanos estos cereales, porque vienen con calzo fortificado con hierro. Y después, otros me dicen, eso es basura, tiene azúcar, son cereales modificados genéticamente, te van a disparar alergias. Yo elijo la segunda versión, de hecho, para alimentarme. O sea, los padres están siendo engañados por las empresas de alimentación. Y uno entonces dice, ¿y dónde busco la información? ¿Me vacuno o no me vacuno? O sea, Pamela, lo que te pasa tiene un genérico, que es la confusión. Es más, yo me abstengo de estar muy cerca de las personas que creen tener todo claro. Porque lo más probable es que sean fundamentalistas de ciertas ideas y por miedo descartar un montón de otras, porque prefieren elegir aunque mal y difundir eso. Entonces difunden teorías conspirativas y van por eso sin ponerlas en duda. Entonces yo prefiero estar en un banquito, como el referí, que está arriba, no sé en qué deportes, pero hay algunos deportes, creo que en rugby, para que no lo golpeen. Estar en un banquito desde arriba, ver el partido e ir viendo, porque adentro del partido no podemos saber qué está pasando en el partido. El referí lo ve, el árbitro lo ve desde afuera. El público puede ver mejor lo que está pasando que el jugador mismo, de cualquier deportes. Entonces yo por ahora me abstengo y miro, yo miro, miro. Y tengo que saber cuando yo me pongo loca, que estoy en un contexto donde yo no estoy enloquecido. Entonces eso, y ver de qué manera ir disminuyendo la autodenigración, que es lo que le pasa a Pamela y lo que nos pasa cuando no podemos comprender que es natural que estemos así de irritados y así de automaltratadores. Esto lo desarrollo en el libro, en fin, del autodio, no para promover el libro. Van a encontrar un montón de charlas que fui dando y que voy a seguir dando, en donde hablo de todo esto, aunque no compren el libro. No importa, hay prácticas en YouTube sobre esto. Propendemos autodiarnos y el modo en que Pamela se autodescribe es clarísimo. Soy una tarada, soy un desastre, soy un pelotudo, dice un argentino de ley. O sea, diciendo, tomé otra vez una mala decisión. Es normal equivocarse con este GPS que no sabe dónde doblar y dónde quedarse quieto. Rosita, y todavía apenas empezamos. Sí, estaba escuchándote y me viene a la memoria, por ejemplo, el hecho de pensar, como dice Pamela, soy una tarada, soy una tonta. ¿Cómo puede ser que no me doy cuenta qué clase de decisión tomo? Yo pienso esto, el hecho de tomar una decisión implica un compromiso. ¿Y por qué razón tememos romper ese compromiso, habida cuenta que padecemos las consecuencias? Sí, o sea que cuando la decisión es mala, quedarnos en la mala decisión. Claro. Claro, ya. ¿Querés que avance un poquito? ¿Tenemos un ratito todavía? Sí, tenemos un ratito, cómo no. En principio, mirá, detrás de todo esto hay algo que se fue a que es como un temor profundo. Yo le llamé, porque tenía que describirlo, intrafobia. El miedo a nuestra propia interioridad, el miedo a lo que pueda salir de mí, que es mi propia taradez, siguiendo este lenguaje, o mi propia locura. Cuando tomamos una decisión, inclusive por ejemplo, las sectas, los fanáticos, los fundamentalistas de lo que sea, de un partido político, cuando hay tomado una decisión, la mujer que sigue con una persona que la maltrata y que podría matarla, tarda mucho en dejar de justificarlo a él. Quien ha votado a un partido lleno de gente corrupta, tarda mucho en decir, yo me salgo de aquí, voy a votar por el contrario, o no voy a votar por ninguno de los principales, porque son elementos de identidad. Si atacan a mis ideas o si las cambio, lo que significa es el peligro de volverme loca. El miedo a la locura es un miedo muy arraigado en el ser humano. Cuando yo digo, esto es así, es un criterio de realidad que tomé. Digamos que volverse psicótico, volverse loco, en el idioma callejero, es que el criterio de realidad que tenemos esté fallando. O sea, estoy enunciando cosas que fallan en relación a la realidad. Entonces, prefiero ser fundamentalista y aferrarme a una realidad que salirme de ella, que es lo que vos decís. Salirse de esa realidad requiere de una ayuda externa de alguien que no esté dentro de esa realidad. Por ejemplo, salirse de una pareja peligrosa. Requiere de un equipo, y uno llama al 144, creo que es, en Argentina, y uno puede contar lo que le pasa, pero está duda, porque el maltratador se ha ocupado de hipnotizarnos. El partido corrupto se ocupó de hipnotizarnos y generarnos la tranquilidad de la pertenencia. Yo he visto, Rosita, alguna vez lo han mencionado, una entrevista tremenda en tiempos en que no había televisión por cable, porque por ahí había más para elegir que con Telerred, ya hablaremos de eso, a un tipo, a un señor, de nivel universitario, o sea, instruido, que había pertenecido a la secta de una que se suicidó porque los iban a venir a buscar los estados terrestres. Y hubo un suicidio en masa, y este tipo, el líder de la secta, también se había matado. Y las familias se habían matado a sus niños, murieron más de 100 personas antes de que llegaran los platos voladores. Antes de eso, habían castrado a los varones por decisión de la secta. Y este señor, que no había muerto porque estaba enfermo ese día y no participó, no estuvo, no sabía, había estado enfermo largamente, se sentía un día, está en un sesgo, es inútil, es como querer cambiar el decurso de un tren que está en una vía, te va a atropellar, es inútil. Entonces, de ese sesgo, si corre el riesgo la persona, uno puede, en algún momento que no sea una discusión, decirle, mira, por ahí sería bueno pensar en lo opuesto, por ahí sería bueno tomar esta otra idea. Pero cuando hay fundamentalismo respecto de lo que sea, lo que vemos es que no hay nada. Pero bueno, lo que hace falta entonces es revisar en calma las ideas, y a veces sí se puede. Pero eso, ¿por qué nos quedamos? Porque aunque hayamos elegido mal, de hecho, la pregunta de Pamela, es un nivel más arriba de lo que estamos diciendo. O sea, ella puede decir, yo elegí mal. O sea, que está más adelantada que la persona que se sigue mintiendo a sí misma. No, yo elegí bien, yo elegí bien, yo elegí bien. Y todo el mundo trata de abrirle los ojos y no, tiene los ojos cerrados. Así que eso, es el criterio, se juega mi criterio de realidad. Entonces, bueno, prefiero eso a la duda. Yo prefiero la duda a eso, porque ya tomé de esa pastilla. Ya estuve fundamentalista de muchas cosas y no me fue bien. Así que, bueno, prefiero la duda. El silloncito del referido. Rosita, si querés en la segunda parte, no sé si tendrás otra pregunta, pero me gustaría ir a qué pasa cuando decidimos mal. ¿Qué es tomar? ¿Por qué puede pasar? Que realmente tomé malas decisiones. Seguro. O sea, que puede la vida haberle demostrado a Pamela que ha tomado malas decisiones. Es decir, este es mi criterio de realidad. He elegido pésimo. Y bueno, puede ser que sea realmente así. O sea, que tomo esa segunda parte, en la segunda parte de nuestra columna, y no sé si querés agregar algo, Rosita. Quería agregar otra pregunta, porque seguramente siempre hay alguien que te está mirando de afuera, ¿no es cierto? Y alguno te va a decir, no, vas por el buen camino. Y otro te va a decir, no, no, estás equivocada. Tomaste una mala decisión. O sea, puede haber un grado de conveniencia por parte de aquel que te está animando a seguir tomando malas decisiones. Es muy interesante. La conveniencia del manipulador, aunque lo voy a tomar después, y voy a partir de una palabra que acabas de pronunciar, pero la voy a escribir nada más. Ya la acabo de escribir. En verdad, aunque no haya gente con malicia, pero la hay, quien tiene un sesgo tomado va a decir que estás equivocada. O sea que la persona que elige vivir su propio destino tiene que estar preparada para equivocarse y también para que cuando estás yendo por el carril acertado, va a haber mucha gente que diga, estás equivocada. Vos tendrías que casarte, vos tendrías que tener hijos, tenías que buscar. Y bueno, no, no sé, ayer hablaba con una persona que aprecio, una mujer que aprecio, que ha pasado los 40 años, y a ella le gusta ir vagando con el mundo y viviendo en distintos países. Debe tener un montón de gente que la critica. Y a mí me parece fenómeno, bárbaro, que ella haga su vida. Por eso se dice, hacer mi vida. Yo la hago, no la hace otra persona. Y yo voy a cubrir las consecuencias afortunadas o desventuradas en mi vida. O sea, hago mi vida. Es mucha presión, nunca voy a prestar atención a ella. Yo la hago, yo la tejo como que teje una búfana. No la haré del otro. Así que bueno, igual me anoté la palabra y parto de allí para ir hacia la segunda parte. Genial, genial. Ya estamos en un ratito, Virginia. Beso, beso. Beso, beso. Justito con el top de la hora, Virginia. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Voy a tomar de las palabras que decías acerca de este tema, de la toma de malas decisiones, la palabra equivocarse. Así como vocación viene de una voz que a uno le llama desde adentro, y cumplir con esa vocación es seguir la voz interior. Equivocarse es tomar por iguales dos voces diferentes. O sea, equivocarse. La voz que me dice que sí y la voz que me dice que no. Entonces, tengo que elegir y bueno, equivocarse es tomar por iguales las dos voces, entonces irse por una de ellas, irse por una de ellas. Y en ese acto, darse cuenta de que no era la correcta. Entonces me gustaría tomar la noción de las malas decisiones, dividiendo nuestro resto de columna en dos. Dos, las malas decisiones que a fin de cuentas no lo son, uno. Dos, las malas decisiones que son malas decisiones, que a fin de cuentas siguieron siendo malas decisiones. En el primer caso, le diría a Pamela que el error como camino, más allá de esto que hemos hablado, ¿no?, de que se da en más circunstancias, supongamos que Pamela está haciendo un relevo de su propia vida. Es posible que haya habido muchas malas decisiones. También es posible que, por el modo en que ella se expresa, mire su propia vida con un sesgo de autodesaprobación, de autodenigración, de autoodio. Entonces, soy tan tarada que no he tomado ni una buena decisión. Entonces, lo que está pasando allí es que quizás la persona esté mirando las decisiones que tomó, pero solamente le dé entidad, relevancia, a las malas decisiones que tomó. Y tomó muchísimas buenas prácticas. Nada de eso no se dio a sí mismo. Qué buenos vínculos, qué cambios en la alimentación, qué estudios, qué libros, lo que fuere. Qué es lo que uno se podría agradecer, la autogratitud. Así que ese sería un buen ejercicio para alguien que sienta como Pamela. Porque lo principal que hay para transformar allí es el maltrato hacia sí mismo. Porque uno podría anunciar, he tomado malas decisiones, estoy cambiando el modo en que me trato. Entonces, bueno, eso valdría bien la revisión. La cultura hace que sean sustiles para con nosotros mismos. Así que me encanta proponer una revolución contracultural del buen trato y la gentileza, también hacia sí mismo. Pero supongamos que han habido malas decisiones. En verdad, la importancia que puede tener eso es ponerlas a jugar a favor al paso del tiempo. O sea, el error es camino también. No es contrario al camino. Así como el que medita es instruido respecto de que la distracción es parte del fortalecimiento. La cena tal cosa. Podría ir a la tarde, no a la tarde hay mucha gente, mejor voy ahora. Hasta puede suceder y la persona se levanta y va al supermercado ahora y se olvida del propósito de la meditación. Observar que se distrae es parte del fortalecimiento de la atención. Observar que tome malas decisiones y ponerlas a jugar a favor es parte de la sabiduría. La persona sabia en general llega a eso tomando el error como camino, tanto como el acierto. Es decir que capitalizo mi error. Yo ya fui por ahí. Entonces ya sé cómo no ir por ahí. Y puedo ayudar a otro a que a lo mejor no vaya por ahí. Y por error también uno se vuelve más modesto. El error ofrece como bendición una persona más modesta. En lo personal creo que los errores que cometí me ayudaron mucho a no ser arrogante. Podría haber derivado, me parece que no lo soy. Puedo tener momentos de arrogancia cuando creo tener la razón completa yo sola y el otro estar completamente equivocado. La arrogancia de algún rato puede ser un rasgo que todos ejercemos desde ya que sí. Es arrogarse la verdad. Pero ya la personalidad arrogante es conservarse en el error ya para el resto de la vida. El error es un gran maestro de modestia, de decir, puedo estar equivocada porque ya lo estuve. Entonces Pamela puede capitalizar el error y es un gran maestro el error entonces. Así que el mal camino tomado como maestro y como capitalización. Es el lodo de donde pueden hacer el loto. El loto necesita barro donde enraizarse. El loto flota en el agua pero no flota totalmente. Tiene una raíz larga, tan larga como necesite para hacer raíz en el fondo. Por eso la corriente no lo arrastra. Así que bueno, el Buda mismo, la historia del Buda, si tienen ganas de ver algún pequeño documental que encuentren al respecto, el camino del Buda fue experimentar el error, el error, el error, hasta casi morir, casi matarse. El Buda llega casi al punto de provocar su propia muerte. Tan errado estaba en buscar la iluminación, la sabiduría. Entonces el error como camino hasta le compete al señor Buda. Pero voy a ir a la segunda parte porque no nos va a caer la historia búdica. Nuestra columna va a tener que durar una hora cuarenta y cinco minutos. ¿Sigo, Rosita? ¿Podrías decir algo? No, 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 no. ¿Voy? Bien. Me gustaría tomar un concepto. Me hizo acordar la pregunta de Pamela. Un concepto que hace mucho que no lo recuerdo y creo no haberlo compartido nunca. Existe algo que se llama Cartas-Zener con Z y una sola N. Zener. Cartas-Zener. Que en los años 60, más o menos, las investigó particularmente un psiquiatra que se llamó el doctor Rhein. R-I-H-N-N-I-E. Rhein. El doctor Rhein fue un pionero en estudiar, podríamos decir, los fenómenos parapsicológicos. De hecho, la parapsicología es la ciencia que estudia los fenómenos intuitivos, los fenómenos no comunes que todos vivenciamos. El parapsicólogo es quien lo estudia. Hay gente que pone el aviso, soy parapsicólogo, destrabo pareja, te abro caminos y te saco todos los daños. No, eso es confundir el veterinario con el caballo, como decía el profesor mío. No, el parapsicólogo es el que estudia, pero hay mucha mala información al respecto. Entonces, bueno, en este caso, este médico fue un pionero en el estudio de los fenómenos intuitivos. Para hacerlo simple, hoy, llamémosle así, yo tuve como materia en quinto año el estudio de estos fenómenos. O sea, que lo puedo decir como psicóloga que estuvo como materia y la probé rindiendo la libre, porque me apasionaba esto. Dentro de eso, de esos fenómenos intuitivos, se diseñaron estas cartas, un tal Zener, que es un juego de 25 naipes. Tiene sentido en relación a la pregunta de Pamela siempre, ¿no? Son 25 naipes con figuras geométricas. Una estrella, una cruz, un círculo, un cuadrado y unas ondas, como si fueran dos vigoritas iguales. Porque son dos una arriba de la otra. Entonces, son cinco figuras y dar una a una a las cartas. Cada vez que tires, elijas una del mazo y la tires, vas a mirar el resultado y vas a esperar hasta que yo te diga que tires la siguiente. Mil kilómetros, hoy se podría, va a estar Pam, Pamela, va a tener Pamela con otro experimentador, una planilla con 25 posibilidades. Entonces, va a tratar de adivinar a mil kilómetros de distancia. Vos cada vez que tires la carta y la veas, vas a tocar un botoncito en la compu. A Pamela le va a sonar, le va a generar un sonido como el de WhatsApp. Podría ser por WhatsApp, inclusive. Entonces, sin saber, por supuesto, cuál, ella va a tratar de adivinar qué carta vos acabás de ver con tus ojos, elegido y viéndola con tus ojos. Entonces, por 25 veces vos vas a hacer sonar ese botoncito, por 25 veces le va a sonar a Pamela, por 25 veces ella va a tener que elegir en la planilla si lo que vos estás viendo con tus ojos es una estrella, un cuadrado, una cruz, etc. ¿Sí? Ese es el experimento. Entonces, es un experimento donde no median los sentidos, porque sí media el sonido, pero no puede saber qué es lo que vos viste. De manera tal que hay un porcentaje dado por azar, por azar, Pamela va a acertar, por supuesto, de 25 tiradas, va a acertar un número que ahora no me acuerdo y que para los que entienden de matemática lo saben ya antes de que yo lo explique, pero yo no me acuerdo ahora, no importa. Hay un número por encima de ese que es el azar, lo medio, supongamos que una persona acierta 20 cartas sobre 25 está por encima del azar ampliamente. Ese porcentaje está por encima del azar es, pongámosle, llamemos de intuición para hacerlo sencillo. Entonces, esa persona que pudo percibir por encima del azar tiene una alta intuición y esa intuición posiblemente en su vida personal la va guiando a través de las decisiones que tiene que tomar. Hay gente que acertan 25 sobre 25. Yo esto he jugado mucho con esto, con pacientes, con alumnos, es muy interesante y en mi caso ha arrojado un percentil por encima del promedio. Sin embargo, de lo que quiero hablar es de que hay un fenómeno que se llama Psi Missing en el estudio de las cartas SEMER. Van a encontrar que están desacreditadas también. Todo lo que uno busque de este tipo de cosas va a encontrar que hay gente que lo desacredita. Es tan simple el experimento que casi no hay como desacreditar. Es muy claro, a mil kilómetros se hacierto 25 de 25 va contra las leyes del azar. No hay mucho más que decir. No hay que inventar nada. Entonces, imaginemos que una persona, Pamela u otra persona, errará 20 cartas, errará 25. 25. Hay gente que yerra 25 cartas de 25. Eso es un fenómeno contraintuitivo. Esto es, sabe, percibe cuál es, percibe que es la cruz, entonces pone círculo. Porque hay otra voz que dice, no, no, es círculo, no pongas cruz, no pongas cruz. Entonces pone círculo, estrella, cualquier otro. No puede errar 25 de 25. Está contra las leyes de la probabilidad igual que acertar 25 de 25. Entonces, en vez de seguir la voz de la intuición, va a notar siempre algo contrario. Y ahí sí, si revisamos la vida de esa persona, vamos a investigar qué lecciones toma y con frecuencia toma decisiones contraintuitivas. Es decir, que algo le dice ese repuesto que buscás se consigue solamente en la calle de la derecha. Entonces, habla a la izquierda. De dos alternativas siempre va a elegir la que más le va a perjudicar. La última vez que yo hablé de esto no tenía tan clara esta idea que voy a decir, así como voy a tener más claras otras de mi ignorancia de hoy, es que la persona que yerra más del promedio, la persona que comete psimísim en su vida, error sistemático, se llama en castellano, error sistemático. El error sistemático lo comete esa persona del experimento lo comete en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que le está pasando? Es como, viste ese juego espantoso de cuando éramos chicos y los adolescentes también lo hacían, de ponerle, hacer una zancadilla, ponerle el pie a alguien para que se tropiece y se caiga. Esto es propio del bullying. Yo me pongo el pie a mí misma para que yo me caiga. Como decía el poeta Juan Rocha alguna vez he citado, soy mi propio sostén y me lo quito. Yo me hago la zancadilla a mí, me autoboycoteo. Entonces, la consecuencia natural de autodenigrarse, de autoodiarse, de autodespreciarse, es natural que tenga un crítico muy alto. O sea, Pamela, si sos una tarada, esa voz interna es como una grabación que hay que desactivar y se puede porque uno es humanito y va a errar. Va a empezar a tener menos error sistemático porque va mirando el propio logro también va a sentir cada vez más claro qué es círculo. Y la voz le va a decir parada, pone cruz. ¿Sabes qué? No y no me trates así. Va a decir esa voz interna. No te permito que me trates así. Es círculo. Y voy a poner la cruzacita en el círculo. Y ahí va a ir cambiando la tendencia del cinísimo. El error sistemático se da en la persona que se detesta, que se autosabotea. Pero eso es curable. El autodio se cura. Y se repite sistemáticamente solamente si no lo advertimos. Pamela ya no advirtió. Le ayuden a que esa contraintuición se dé sin el contra. Sea una intuición a jugar a favor. Y para eso hay prácticas y uno puede rectificar. Yo he padecido lo que Pamela padece y he padecido el error sistemático en ciertas áreas de la vida. Hay quien produce error sistemático en determinada área. en elegir pareja, en tomar decisiones económicas. O sea que va a apostar al número que no va a salir, va a comprar las acciones que van a perder en la bolsa. sistemáticamente se lleva a ser pobre, a estar siempre con el peso justo. Si tiene opción de difundir su tarea, la difunde de manera que sea poco exitosa. A mí me llama mucho la atención porque tuve que desarrollar la intuición de cómo difundir propuestas. Entonces, que no funcione y que sí funcione. Pero lo que hay que saber es que uno puede desanudar el nudo del automaltrato de las malas decisiones que uno tome que lo perjudican a uno y que uno puede empezar autotratándose bien a desarrollar un buen elector dentro de sí. Rosita, ¿quieres redondear este...? Llego a la conclusión. La conclusión que eso de tomar siempre malas decisiones tiene que ver con el auto-odio. Exactamente. Y para mí la pregunta de Pamela me hizo sacar del arcón de los recuerdos las cartas Zener que he aprendido mucho de ellas y que es un lindo juego para hacer y que es como la constancia más simple. Después vinieron constancias mucho más sofisticadas, superadoras de estas. Pero esto tan simple de los años sesenta en la universidad de Duco, o sea, esto se hace con amparo de una universidad. Sí, hoy en día me hizo trazar el puente Pamela, la pregunta de Pamela con este tema que para mí es de todos los días que es el tema del auto-odio y es tal cual lo decís, sin mi auto-odio voy a tomar malas decisiones. Por ende, el auto-odio puede antilotarse, puede curarse, por ende puedo cambiar las decisiones que tomo. El primer paso ya Pamela lo dio, es saber que no me trato bien y saber que por eso tomo más decisiones. Reconocerlo, sin eso no hay posibilidad, o sea, soy una tarada para siempre, soy un desastre, no tengo arreglo, yo no tengo arreglo, Rosita, sí tenés arreglo, todos tenemos arreglo, y vivir y ser un humano es tan difícil, Rosita, que nos pase lo que le pasa a Pamela, que nos pase el sin y sin tantas veces, es natural y en un contexto como este es natural, pero hoy más que nunca necesitamos con este contexto cambiante desarrollar paciencia hacia los seres que amamos y ser parte de los seres que amamos. Así que bueno, a trabajar se ha dicho. Y siempre hay tiempo para reparar. Totalmente, como decía León Felipe, todos los impurables tienen curas cinco segundos antes de la muerte y a lo mejor hasta cinco segundos después, pero eso, estamos siempre llamados a transformarnos, eso es maravilloso. Gracias Virgen. Gracias a vos Rosita, gracias Pamela por la pregunta y gracias a todos nuestros escuchantes. Bueno, recordemos que te pueden encontrar con esta columna que va a salir más adelante o con cualquiera de las tantísimas que hay en qué, a través de qué plataformas. Básicamente están, todas las semanas hay columnas en mi Instagram con mi nombre y apellido, en mi página de Facebook, ahí siempre. Y además todos los días convido textos así también. Pero además si se suscriben al canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires reciben un avisito, hay una campanita para cliquear ahí, un avisito de cada columna que se sube, de hecho a mí me avisa a YouTube que Virginia Gawel acaba de subir una columna, digo, por ahí la escucho. Y también están, como dijiste, todas las columnas anteriores, hay conferencias, hay videos, hay de todo ahí, así que si se quieren sentir acompañados por esto y se sintieron cómodos los que no conocían, ahí encuentran todo lo que hemos hecho hasta ahora. y si cada columna se sube o a la semana siguiente o a las dos semanas, así que si se escuchan en vivo, sepan que van a estar en una o dos semanas a estar subida esta columna también. Si me permitís quiero hacer una especie de chivo, me encantó esa teatralización de Frente al Espejo. Ah, gracias, gracias, sí, es preciosa. Es impactante, es muy hermosa. Esta que hay bailarines, ¿ves sí? Sí, sí, sí. Es increíble, no sé quién la hizo, alguien de España, pero ya que estamos le agradezco porque hace rato que la hizo y se pone en Frente al Espejo es un poema que esta persona de España tomó y la ha hecho de un modo magistral, así que lo agradezco profundamente. Impactante. Gracias, Rosita, gracias, Mario Luis Gawel, mi hermanito que se ocupa del sonido de esta columna y gracias, Chiqui, Jessy, que estás allí atendiendo el teléfono y siendo partícipe de este programa tan presente, de manera tan presente. Y tan querida. Hasta la próxima. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita querida. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Gracias, gracias. Virginia Gawel, entonces, con nosotros, como todos los martes, hoy tratando, abordando un tema que sugirió Pamela y que es esto de equivocarse, ¿no es cierto? Y se resumió en cuando tomamos, o sea, este es el título, cuando tomamos malas decisiones. Recuerden que aquel que tenga alguna inquietud, aquella persona, mejor dicho, que tenga alguna inquietud, podrá sugerirlo a través de más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7. Esto es, como todos los martes, y con la licenciada, licenciada en psicología Virginia Gawel, Mapas para la Vida. y con la licenciada,